Hola, nosotras somos Paloma, Martínez y Sofí, embajadoras del programa En la órbita. Y hoy vamos a compartir unos tips sobre cómo mantener el interés sobre un tema trabajando con juventudes en las aulas. Utilizar retroalimentación positiva. Lo siento, lo siento, te voy a llegar. Sí, para mí es lo más importante, porque suele costar orientar a algunos grupos, no sirven la motivación para participar y hay ciertas dinámicas que realmente lo requieren. Entonces, valorar a ese estudiante que sale de su comodidad y se esfuerza por participar, por mínima que sea su locución, y entender que justamente puede motivar a más estudiantes es súper importante. Totalmente. Además, podemos considerar los grupos que no participan tanto en clase, que son más callados. Cuando participan, valoramos muchísimo su participación, incluso si dijeron algo como un sí, y lo podemos reafirmar positivamente, diciendo excelente lo que dijo la compañera o algo del estilo, ya que aumenta muchísimo la autoestima y crea un ambiente seguro en el aula. Hacer preguntas cerradas y que no tengan que ver con la vida cotidiana de las adolescencias. No, definitivamente no. No es clave esto para fomentar la atención y participación de las juventudes y las adolescencias, ya que hace que no se terminan conectando con la pregunta y van a tener más miedo a responder. No es la misma pregunta que es el cambio climático, que preguntar, che, ¿se dieron cuenta que los últimos veranos son mucho más calientes? Para mí también es sin dudas un no. Las preguntas abiertas hacen que el grupo tenga lugar para reflexionar, manteniéndolos mucho más comprometidos y haciendo su aprendizaje mucho más relevante y significativo. Además, a la gente también le re gusta un poco contar de su vida o dar la opinión que tienen. Ofrecer incentivos o premios. Sí, son una forma muy divertida para captar la atención y motivar la participación. No, para mí no. Es como un soborno. Bueno, bueno que sí. Ahora aposta. Además, está bueno porque hace más amena la relación entre quien facilita la actividad y quien la recibe, entendiendonos como pares. Mantener sesiones largas y con poca participación activa del grupo. No, para nada. En todas las dinámicas de ELO ponemos el foco en una participación activa de los estudiantes y es fundamental que se les dé espacio constantemente para eso. Sí, además, si la dinámica se torna muy larga o, bueno, podemos dar unos minutos para descansar o para decir, bueno, distendamos un poco para trabajar mejor al final y así podemos facilitar haciendo descansar también a los alumnos y alumnas. Sí, para mí esto es totalmente importante. Evita que la dinámica se torne aburrida y apuesta a la educación experimental sacando a los chicos del ámbito más tradicional y sin sacarlos también de lo académico. Tipo salir del aula, poner música, cambiar las sillas, hacer algún ejercicio de respiración o algo como para distender. Para mí es un sí o un no. O sea, está bueno variar por un lado, pero también hay que tener en cuenta la situación socioeconómica de cada grupo. Si hay o no Wi-Fi, si es bueno. Y tampoco hay que rebuscarse un montón y que se pierda el eje de la actividad. Exacto. La clave está en conocer a tu grupo, ser flexibles y hacer que cada dinámica sea significativa para ellos y ellas. Gracias por quedarte hasta el final. Esperamos que estos tips te sirvan en tu próxima actividad de la escuela y nos vemos en el próximo video. ¡Chau! 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 ¡Chau!